En ese sentido, pues también tenemos que darnos o hacernos la idea de que es una realidad. No podemos cerrar los ojos ante las situaciones, los cambios sociales que se han venido manifestando. Anteriormente, algo normal, por ejemplo, era el bullying. A mí me tocó, cuando iba a la escuela y toda la escuela, en algunos momentos me tocó ser un objetivo del bullying escolar. En otros momentos yo participé del bullying escolar y era algo normal, pero que fuera normal no significa que fuera correcto. Ha habido un cambio en el cual hoy se ha visibilizado, se ha hecho evidente que es algo malo, que es algo incorrecto. Y se ha estado tratando de cambiar, igual en el sistema educativo. Anteriormente, era normal considerar a la sociedad mexicana como una sociedad machista. Pero ahora se está haciendo una gran campaña para mostrar que eso no es correcto. Anteriormente, se veía como algo normal la corrupción. Y era algo muy común el dar mordida para poder seguir en el carro después de haberse pasado un alto. Anteriormente, era algo normal. Y esto lo menciono en relación a las llamadas familias diversas, específicamente a las familias que están integradas por una pareja homosexual o lesbiana. Que sea normal ahora no significa que sea correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!